hola mis amigos de youtube un saludo para mis suscriptores y un saludo muy especial para marcel merchan quien me preguntó para qué servía la tablita del boli como verán es una tablita de puntajes para llevar las puntuaciones de cada equipo el boli es un juego de tres jugadores por equipo y aquí lo denominan en ecuador ecuaboli ecuaboli esta tabla es del juez o del árbitro del equipo que está jugando como verán estos son los puntos para marcar 1,2,3,4,5 y así sucesivamente de cada equipo se le pone esta piolita para que no se pierdan los piolitos que se marcan los puntajes este es el del cambio, este cambio va al lado del equipo que tiene la bola para pasar por la net es casi igual al boli de cinco personas pero el de acá es de tres personas esta es la tablita para de tres personas pero también se puede utilizar en el boli de seis personas el que va a batir siempre, hagamos que aquí pierde la bola entonces le toca batir al otro equipo y el cambio automáticamente pasa al otro equipo consta hasta 15 puntos, a veces se juega hasta el 12 más comúnmente porque se demora bastante y el boli es de dos tiempos o de tres tiempos o sea, hace el puntaje un equipo, gana el primer tiempo cambian de cancha, se cambian del lado de cancha si el mismo equipo vuelve a ganar el otro tiempo, automáticamente es el ganador si un equipo gana un tiempo y el otro equipo gana el otro tiempo con el puntaje que es, hay un tercer tiempo que el que gana el tercer tiempo automáticamente es el ganador del equipo yo tengo ya otra tablita que está más sofisticada, o sea, más moderna, más bonita esta la hice la primera, pero ya existen de estas tablas bastante eso nomás es, para mi amigo Marcel Merchan que me preguntó para eso sirve la tablita del boli, para llevar los puntajes de ecuaboli que esta es la tablita del árbitro o del juez que lo llaman en ecuaboli un saludo muy especial a todos mis amigos, hasta pronto